Hoy en la fiesta swing disfrutaremos bailando esta canción, 40 Cups of Coffee, con la voz de LMA Morse. Antes de aprender las frases, veamos cómo nos quedaron. ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Comenzamos con la introducción de la primera frase que son dos ochos. Vamos a hacer un paso de tap crossover. Lo repetimos tres veces y al final unos giros. 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Veamos más de cerca nuestro crossover. 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3 Continuamos con la segunda frase. Vamos a repetir la misma introducción de dos ochos que hicimos en la primera frase. 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y para terminar la segunda frase, haremos los mismos cuatro ochos que hicimos en la primera frase con un cambio al final. 5, 6, 7, 8, 1 y 2, 3 y 4, 5, 6, 7, 8, 2 y 2, 3 y 4, 5, 6, 7, 8, 3 y 2, 3 y 4, 5 y 6, 7 y 8. Y aquí viene el cambio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y ahora practicamos juntos lo que aprendimos. 2, 4, 5, 6, 7, 9, 9, 9, 10, 11, 12, 12, 13, 13, 13, 14, 15, 15, 16, 16, 17, 17, 17, 19, 19, 20, 20, 21, 18, 21, 20. ¡Gracias!